¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends No simplemente os quedéis con el título porque al final yo he puesto lo que la comunidad está empezando a experimentar Y es que el hype se está poniendo por las nubes de cara al próximo año 2024 en League of Legends Y sí, ahora vais a entender el por qué la imagen de Dominion, el antiguo modo de juego de League of Legends Y es que ayer saltó la noticia que nos traía en este caso el antiguo Rioter de modos de juego, Riot Mech Maxwell Y es que básicamente que decía que a partir de enero trabajará en un nuevo proyecto de LoL Es decir, trabajará en un nuevo proyecto de LoL Dice, desde el puesto de líder de diseño, es decir, él se va, ¿vale? Que esto es una mala traducción Y es que él deja el ciclo o deja de ser jefe de los modos de juego de League of Legends Ojo porque esto es bomba Hasta aquí ya de por sí, es decir, sabemos que vamos a tener un nuevo jefe de modos de juego Lo cual ya estamos viendo que Riot Games desde hace algún tiempo no para de estar moviendo a los jefazos Está moviendo equipos y yo creo que están intentando montarse algo gordo Porque recordemos, el próximo año también coincide con el 15 aniversario de League of Legends Entonces habrá que estar muy atentos Y además el hype ya se viene por las nubes porque, atención, dice Los modos seguirán funcionando en arena Es decir, que el modo de arena, pues como prácticamente todos sabíamos En un futuro seguramente va a ser un modo de juego permanente Pero atentos, modos que regresan Modos que regresan Aquí pueden entrar cualquiera Arurf, Urf, el uno contra todos El Nexus Blitz Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Aquí están jugando con la ambigüedad Porque realmente que vuelva Urf, Arurf o Nexus Blitz Realmente no es nada nuevo para la comunidad Y me resulta raro que ellos se quieran referir a eso Porque como ya sabéis, son modos de juego que sabemos que están dentro de la rotación Y que en algún momento, pues en el año que viene Yo que sé, cuando salga el evento X Yo que sé, el de, a lo mejor el de los Dragon, Dragon Mancer Pues a lo mejor no, pero en alguno nuevo Pues pongan el Urf, ¿no? O pongan el Arurf, o pongan el Nexus Blitz Como hemos tenido hace apenas unos meses Entonces, por esa índole no creo que se refieran a esos Pero sí que podrían referirse a modos de juego más antiguos Y es que aquí vamos a comentar un poquito Qué es lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en la industria ahora mismo de los videojuegos Y es que yo creo que en general las empresas no son tontas Y se están dando cuenta del potencial que está teniendo el hecho de traer modos de juego antiguos Traer cosas que a la gente les dé nostalgia Véase, por ejemplo, mogollón de filtraciones Están saliendo de que, por ejemplo, el Grand Theft Auto 7, el GTA 7 O el, no, perdón, el 6, ya me quiero ir yo al 7 El GTA 6, pues por ejemplo, no paran de estar diciendo que hay posibilidad De que haya algún estilo de cameón Vice City O incluso que pueda llegar a aparecer Vice City Porque Vice City fue uno de los juegos que realmente, pues, catapultó, ¿no? La saga de GTA, pues, a otro nivel Lo hemos visto muy recientemente con Fortnite Como Fortnite ha traído ese Fortnite origen Y, de hecho, si no me suena mal Creo que alcanzó su pico máximo de jugadores en su historia Con un modo de juego, con un mapa antiguo Y, ¿por qué no? Riot Games no van a ser tontos Y habrán pensado, o podrían llegar a pensar De, oye, tenemos el 15 aniversario ¿Por qué no traemos un modo de juego? Puede ser Dominion, puede ser el 3 contra 3 Aunque el 3 contra 3, siendo yo ahora sincero Viendo un poco cómo está la arena y tal Lo veo un poco más extraño Siendo sinceros, la verdad Pero, oye, traer un Dominion Traer algún, por ejemplo, el de... El de... El de Luna Sangrienta, que también Y, de hecho, no solamente lo estoy opinando yo Ahora lo veréis, dice Incluso nuevas sorpresas Sobre nuevas sorpresitas El próximo año Gracias a todos los que disfrutaron de lena Fue uno de los mejores momentos de mi carrera Este, este, pues, este Riot Maxwell Pues seguramente se irá a hacer otro, otro tipo Porque, como digo, hay un montón de movimientos De hecho, el jefe que había antes de skins Ya no va a estar más de jefe de skins ¿Y qué es lo que ha pasado con, sobre todo Esto que, o en modos que regresa? Pues que, obviamente, la comunidad no es tonta Y aquí tenemos ya gente diciendo Dominion League Classic Eh, lo tenemos por aquí Please, eh, volver a meter el de... El del... Como hemos comentado El de Luna Sangrienta El del Cazador de Luna Sangrienta O aquí tenemos Classic League of Legends Es decir, que la comunidad Con este anuncio Con este nuevo posible Eh, futuro jefe Que todavía aún no lo conocemos Pues la verdad es que el hype Se ha disparado por las nubes Con lo cual, habrá que estar muy atentos De ver qué es lo que acaba sucediendo En League of Legends Con respecto a esto Porque la verdad es que creo que puede ser Un antes y un después En los modos de juego De League of Legends Así que, no sé vosotros qué opináis Pero creo que empieza a haber Bastante hype Y bastantes cositas que ver De cara al próximo año 2024 En League of Legends Y quiero que me digáis vosotros En los comentarios No voy a meter un hype infundado Simplemente os transmito la noticia Pero quiero que vosotros en los comentarios Me digáis o qué pensáis Que se refiere, ¿no? Este anuncio Si creéis que sí Que puede ser que vuelva a algún modo O si directamente Pensáis que puede ser eso El retorno De los modos de juegos rotativos Estilo Urf, Arus Y Nexus Blitz Y compañía Así que, estaré muy pendiente De leeros en los comentarios Así que, sin más chicos Espero que os haya gustado este vídeo Comentadme qué os parece Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!